Compatir mis melodías, componer para vosotros, es soñar que cada día yo me alopo en bellos potros. Estrujar mis sentimientos, darle vida a los lamentos, dar amor al sufrimiento, eso es lo que yo siento. Escuchar mis melodías y saber que tú las oyes, escuchar composiciones que mi corazón compone. Apretarme los sentidos y notar que no hay olvido, y decir que el pensamiento va volando hasta algún nido. Empeñarme en amar tanto, que tal vez acabe en llanto, emocionarme tranquilo, no darle paso al olvido. Escuchar mis melodías y saber que tú las oyes, escuchar composiciones que mi corazón compone. Apretarme los sentidos y notar que no hay olvido, y decir que el pensamiento va volando hasta algún nido. Empeñarme en amar tanto, que tal vez acabe en llanto, emocionarme tranquilo, no darle paso al olvido. Escuchar mis melodías y saber que tú las oyes, escuchar composiciones que mi corazón compone. que mi corazón compone. elo menos romano. Si. Mira. Amén.